En primer lugar, quisiera agradecer a toda la población peruana por aceptar las propuestas de Comandante, que han sido unas propuestas muy innovadoras que van a beneficiar a los que menos tienen. Nosotros estábamos muy confiados en que Ollanta Humala iba a adorar este éxito gracias justamente al programa que él ha presentado. También agradecemos a la militancia que ha doblegado muchos esfuerzos para sacar adelante el proyecto y, por supuesto, el triunfo de ganar. ¿Qué refiere al parecer con la candidata de Fuerza 2011? Efectivamente, las encuestas dan ese resultado, pero vamos a esperar todavía. Pero quien fuera el que quede en segundo lugar, creo que vamos a usar una estrategia de tal forma de que la población tiene que pensar en que los programas del partido son programas netamente sociales que van a beneficiar no solamente a los jóvenes, sino también a las personas de la tercera edad. Vamos a impulsar una revolución educativa. En fin, hay programas que van a ser en beneficio de la población de bajos recursos económicos. ¿Este proceso electoral ha habido algún contratiempo? ¿Cómo se ha llevado? ¿Cuáles son los informes que usted tiene? Bueno, yo creo que se ha llevado dentro de lo normal. No ha habido muchos problemas. Todas las mesas han sido cubiertas por los miembros de mesa. La participación de los personeros también ha estado a la orden del día. Yo creo que ha sido una elección muy democrática en la que nosotros también hemos respetado ese proceso. Gracias. 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 Gracias.